En programas anteriores hemos hablado de cuidado del cabello, de cuidado de la piel y hoy queremos hablar de nuestro cuerpo, cómo sentirnos bien por dentro y hoy en el tocador de Patri queremos aprender fáciles ejercicios para que todos podamos practicar y sentirnos mucho mejor. ¿Qué pasa Sofía? Patricia, ¿estamos preparadas? Bueno, perfecto. Sí, Lola además nos está esperando dentro. Pues vamos a aprender a hacer ejercicios. Hola Lola. Hola. ¿Nos estamos esperando? ¿Qué tal? Sí, os estoy esperando. ¿Qué tal Patricia? Muy genial. ¿Qué tal? Bueno, que venimos aquí a que nos digas unos cuantos ejercicios para tonificar brazos, glúteos, piernas, que empieza la operación bikinilla y no queremos perdernosla. Os veo en forma, pero os voy a explicar unos ejercicios muy sencillos que todos los podemos seguir en casa, que necesitamos muy poco material. Eso es lo fundamental, que lo podamos hacer en casa sin tener muchas cosas. Nada, nada. Con que tengamos una esterilla para tumbarnos, un estep, si lo tenemos bien, si no, no hace falta, nos tumbamos en el suelo. Si tenemos unas mancuernas bien, si tenemos unos discos bien y si no, pues con unos brites le eché. Con unas botellas de agua. Con unas botellas de agua. Yo me acuerdo que una vez a las botellas de agua les eché... Arena. 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 También para... Pero pesa más el líquido. Sí. Pesa yo creo que un poquito más el líquido. Bueno, pues ya está. Creo que sí. Pues entonces con líquido. Creo que sí. ¿En qué estáis más interesadas? ¿Con qué queréis que empiecemos? Pues yo, no sé. Empezamos un poquito con el abdomen. ¿Nos dices algún ejercicio que podamos hacer? A mí me gustaría que por lo menos un minutito o dos hagamos un poquito de marcha, que suba nuestra temperatura corporal, que hagamos un poquito de ejercicio aeróbico, aunque sea muy suave. Calentar y calentar. Calentar antes de empezar con los ejercicios. Dos minutitos. Que suba la temperatura, que así estamos más elásticos, más flexibles y nos rompemos menos. Pero va a ser muy sencillo. Calentar antes de empezar. Vamos a explicar la técnica de abdominales. Para mí es muy importante porque es necesaria una buena ejecución física para evitar tensionar el cuello y focalizar toda la fuerza en el abdomen. El objetivo es llevar las lumbar hacia abajo, el ombligo hacia adentro y tener lo más relajado posible la zona del cuello y el trapecio. Vamos a empezar, chicas. Vamos a practicar. Tomo aire, tomo aire, suelto. Podemos hacer tres series de 15 repeticiones. Puede haber variantes. Puede haber variantes. Puede hacer ahí y ahí. Ahí y ahí. Ahí y ahí. Ahí y ahí. Hay muchas variantes que podemos ir introduciendo sobre la marcha. Patrick, quería decir una pregunta. Supongo que desde casa dirán que es fácil pero a mí no me sale porque me hago mucho daño en las cervicales, en el cuello. ¿Se tensiona esto mucho? Sí, a mí me pasa. Es lo que suele pasar. Lo más importante es disociar, separar, enfocar toda la fuerza, el músculo que queremos, trabajar y tener el que menos, el que más queremos tener relajado, blandito, suave. No tirar del cuello, no arrancarnos la cabeza, sino focalizar toda la fuerza aquí. Llevar el ombligo hacia adentro, apretar con las lumbares la colchoneta. Que la fuerza nazca de aquí, no del cuello. No me arranco la cabeza. Tengo mis codos abiertos, relajados. Expulso el aire al subir. Inhalo al bajar. ¿Y para fortalecer un poquito cuántas podríamos hacer? Tres series de quince está bien. ¿Y estos ejercicios estaría bien hacerlos todos los días? ¿O con que los hagamos tres veces a la semana estaría bien? ¿Cuántas veces a la semana? Es óptimo. Tres veces. Menos de tres, no. Tres veces a la semana, óptimo. Vale. Vamos a ello. ¿Hacemos el básico? Sí. Colos bien abiertos, piernas separadas a la anchura de las caderas, inhalamos y arriba. Y las lumbares abajo. Tomo aire bajo. Arriba exhalo. Lumbares abajo. Tus codos abiertos. Concentra en el abdomen. Tomo aire. Y arriba. Tomo aire. ¿Cómo vais, chicas? Bien. Enfocamos la fuerza en el abdomen. ¿Ven? Despacito, despacito ahí. Esprimiendo, contradiendo. Ahí. Aproximando el esternón al pulo. Es que es como se contrae el abdomen. Vas inhalando. Arriba exhalando. Oye, Lola. Y a mí me interesaría saber de glúteos. De toda esta parte de aquí, que luego nos ponemos el bikini y baila. Queremos tener los glúteos firmes, fuertes y las piernas también. Sí. Vamos a hacer sentadillas, que nos vale para las piernas, nos vale para el glúteos. Voy a explicar la ejecución física, muy sencilla, para que no sea lesiva. La básica. Y luego podemos ir añadiendo variantes para ir intensificando el ejercicio y la dureza. Muy bien. Primero vamos a separar las piernas a la anchura de las caderas. Vamos a llevar el glúteo bien hacia atrás, sin que la rodilla se adelante a nuestra punta del pie, para que nuestra rodilla no caiga el peso ahí en el tendor retuliano. Vamos a llevar el culete bien hacia atrás. Vamos a bajar, llevando el glúteo bien hacia atrás. Hay una sentadilla media. El glúteo hacia atrás. ¿Esta es media? Hacia atrás. Ahí. Podría ser más profunda. Pero me vale con 90 grados. Si tengo algún problema de rodilla, con que baje hasta ahí es suficiente. Luego podemos ir variando, abriendo el ángulo. Y abriendo las puntitas ligeramente hacia afuera. Para hacer una sentadilla, sumo. La ejecución física es la misma. Que tú lleves tus glúteos hacia atrás. Tus glúteos hacia atrás. Y como norma general, que la rodilla no se adelante a la puntita del pie. Y una pregunta. ¿Qué relación hay entre tener las piernas más abiertas o más cerradas en la sentadilla? Trabajamos distinta porción de pierna y de glúteo. En una trabajaríamos más los adductores. Distintas porciones del cuadro, que sí, del glúteo. Por eso vamos variando. Para trabajar la pierna y el glúteo en todos sus ángulos. ¿De acuerdo? Empezamos con las básicas. Vamos a hacer unas cuantas básicas. Y luego voy a ir añadiendo sobre la marcha algunas variantes. ¿De acuerdo? Bajo y arriba. Bajo y arriba. Bajo y arriba. Bajo y arriba. Junto. Abro y junto. Abro y junto. Abro y junto. Y cada vez puedo abrir un poquito más. Abro y junto. Abro y junto. Muy bien, chicas. Perfecto. Quédate bien sentadilla. Un, dos, tres y arriba. Un, dos, tres y arriba. Un, dos, tres. Un poquito más abajo, Sofía. Dos, tres. Patricia, perdón. Dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Arriba. Podemos hacer un, dos. Saltito. Un, dos. Saltito. Dos, 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 dos. Ya, ya va entrando fatiga. Recuperamos. Ahora viene un buen tiempo. Ponemos tirantitos para la peón o tal. Los brazos son importantes. La flacidez, ¿no? Sobre todo nos preocupa mucho el tríceps. A las chicas yo le doy más importancia al tríceps que al bíceps. No es feminismo, no es feminismo, no es masista, pero el tríceps, no sé por qué las chicas tienen más obsesión con la flacidez del tríceps. Pues para el tríceps es muy sencillo, podemos coger unos litros de agua, de un litro, de litro y medio, de dos. Esta, por ejemplo, es de tres kilos y muy sencillo. Nos ponemos de pie, juntamos los codos, extendemos y arriba. Extendemos y arriba. Ahí y ahí puedo hacer rebotes. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Es muy importante que los brazos estén pegaditos, porque si no va a parecer un pullover. Que estén pegaditos y que sea el tríceps el que trabaja. Esto es muy sencillo. El abdomen tiene que estar fuerte para que nosotros no arqueemos la zona lumbar hacia atrás. Fuerte, erguido y solo se dobla el brazo a través del codo. Venga, pues vamos. Un brit, una mancuerna. Sofía, toma. Cojo el disco para que veamos que puede ser con lo que queramos. ¿Vale? Si mis bracillos lo soportan. El abdomen fuerte. Los brazos se las soledas, trabajamos lo máximo que podamos. Y vamos a tiempo. Uno y extiendo. Flexiono, extiendo. Flexiono, extiendo. Flexiono, extiendo. Y abajo tres. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba y en uno. Uno. Muy bien. Muy bien, chicas. Patricio, todos más cerraditos. Muy bien. Soy la peor de la clase. Son ejercicios muy sencillos que todos los podemos hacer en casa con una botella de un litro, de litro y medio, de dos, de medio litro. A medida que estemos más entrenados, vamos a ir a poder subir los litros. Si no tenemos discos o mancuernas. Si no tenemos discos o mancuernas. Tres, tres, arriba. Tres, en la tarea. Tres, las piezas. Tres, las piezas. Tres, las piezas. Tres, las piezas. Bueno Lola, hemos hecho glúteos, abdomen y brazos Y pierna, es verdad, con las sentadillas de distinto ancho Y bueno, para el pecho un poco, para el pectoral, levantar el pecho ¿Qué ejercicio podemos hacer? Muy sencillo, vamos a hacer unos preses con la mancuerna Y nos podemos tumbar en la colchoneta Lo podéis hacer ahora sin peso Y luego podemos ir introduciendo el peso, medio litro Si no tenemos discos, si no tenemos mancuernas, un litro y vamos introduciendo Si tenemos el step, nos ponemos en el step El abdomen que esté bien apretadito Y simplemente vamos a ir ahí y abajo Ahí y abajo Ahí, muy sencillo Y ahí trabajaríamos el pectoral Podríamos hacer también una apertura Cerrar, una apertura Cerrar O un press Todos ahí y arriba Ahí y arriba Y con esto, con tres series de 15 Trabajaríamos el pectoral Y lo notaríamos con tres veces a la semana Tres series de 15 repeticiones ¿Y lo ideal sería ir aumentando de peso o de repeticiones? Yo prefiero que aumentemos de peso a repeticiones 15 ya es un número alto Y yo prefiero más peso a más repeticiones Luego de decir también, Lola, que es muy importante la flexibilidad Que también podemos trabajarla en casa Es muy importante que estiremos Que en verano nos hidratemos mucho Que llevemos nuestra botella de agua a todos los sitios Y que después de trabajar Estiremos el músculo, todos los músculos Esto también hay clases colectivas que pueden ir Pero si estamos en nuestra casa Hay ejercicios muy simples Para tirar el pectoral Abrimos fuerte, fuerte Nos podemos apoyar en una columna Estirando también deltoides Toda la parte del pectoral Y luego también las partes que hemos trabajado antes El tríces Detrás Estiraríamos el tríces Llevándolo bien detrás Llevándolo bien Estiraríamos ahí Y otra vez ahí Sacando el pecho Sacando bien el pecho Deltoides Pecho Y la pierna y el glúteo Como lo hemos trabajado antes Muy sencillo Simplemente la cruzaríamos Y la llevaríamos La rodilla al hombro O pecho contrario Para estirar toda la parte del glúteo Para la pierna Y así trabajamos también el core El equilibrio Propiociación Cogeríamos la pierna La juntaríamos La de apoyo ligeramente flexionada Y ahí Perfecto Intento juntar la pierna con pierna Ductor con aductor Perfecta, chicas Cambiaríamos La otra Y a mí siempre me gusta terminar De forma positiva Abriendo el pecho Dándonos un abrazo De que somos magníficas Estupendas Y como lo hemos hecho Todas muy bien Y lo vamos a hacer mejor Nos damos un aplauso Y bueno Pati Ya para terminar Como hemos hablado En otras ocasiones La alimentación Sería fundamental También para complementar ¿No? ¿No? Sí Soy también nutricionista O sea que Más aún para darnos la razón ¿No? Sí ¿Qué es necesario Una parte y la otra? Para mí Es más importante aún Lo que comemos Que lo que hacemos El ejercicio está muy bien Tener ejercicio aeróbico Todos sabemos los beneficios Del ejercicio aeróbico El ejercicio de fuerza Con pesas Para mejorar nuestra postura Para mejorar de forma estética Para proteger nuestras articulaciones Para prevenir la osteoporosis Pero la nutrición Es muy importante Que vaya acompañada del ejercicio Porque si hacemos mucho ejercicio Y comemos comidas rápidas Comidas basura No De todas formas Siempre ahora en verano Se presta más a hacerte zumos Y historias de estas ¿No? Los smoothies estos Que están ahora tan de moda Y todo eso Pero yo soy más partidaria De la fruta Más que de los jugos Porque se pierde en los jugos Mucha fibra Claro Mucha fibra Que tiene por ejemplo Una naranja completa Pero los vegetales Cuanto más crudos Cuanto los alimentos Menos procesados Cuando todo más natural Empezar siempre las comidas Con alimentos crudos Con ensaladas Con ensaladas Si queremos bajar de peso Aumentar la ingesta Un poquito de proteínas Bebiendo mucho agua siempre Y limitando un poquito Los carbohidratos Pero como vamos a hacer ejercicio Nos vamos a poder permitir También comer carbohidratos Evitamos los azúcares simples Las harinas blancas refinadas Y optamos más Por los productos integrales Nadie tiene excusa Para no estar En plena forma Este verano Todo el mundo A comprarse un bikini Hemos hecho ejercicio Nos encontramos bien Nos duchamos Se han preguntado ¿Cómo nos podemos maquillar rápido Al salir del gimnasio? Pues Patri En su tocado Nos va a ayudar Bueno Lo mejor del gimnasio Es irte luego a tomar una caña Entonces Vamos Os voy a enseñar ¿Qué es lo que podíamos llevar Básico en un Eceser? Pues para hacernos un maquillaje Super natural De buena cara Y salir pitando Después del gimnasio Una base hidratante Pero os voy a enseñar Una forma Super fácil De echarnos la base En la que tardamos Muy poquito Y queda muy bien Mirad Me pongo Por Lo que es Sobre todo El centro de la cara La zona de la ojera Me voy dando Toquecitos Con el dedo Como si me estuviese dando Una crema hidratante Y ahora Con una brocha Así tupida De estas Lo que voy a hacer Va a ser Hacer como una especie De círculos Echando siempre Que siempre lo digo Cuando hemos hecho Otros programas Que es desde el interior Hasta el exterior Aplicamos el producto Por la zona Del párpado Del párpado inferior Las comisuras De la nariz ¿Veis? Es súper fácil Y lo bueno Es que es muy rápido En este maquillaje En total Tardaríamos Tres o cuatro Vamos Yo creo que ni siquiera Tres o cuatro minutos Una vez que nos hemos Aplicado la base Que ya tenemos otra cara Yo lo que Siempre me gusta Aplicar Es un poquito De maquillaje En las cejas Pero porque En mi caso Yo las tengo Muy poco tupidas Y más rubiejas Entonces Con un cupillón Que es este cepillo Que ya lo hemos visto Otras veces Me las peino Para entre otras cosas Quitar los restos De maquillaje Y con un lápiz De cejas Lo que haría Sería Bueno Pues las cejas Ya estarían Nos volvemos a dar Con el cupillón Un poquito Y otra cosa Que yo No me gusta Salir sin echarme Es la máscara De pestañas Esta es una máscara De pestañas normal No es waterproof Ni nada Pero sí que Que dura bastante Y es súper negrita Yo que Al igual que las cejas Las pestañas Que eso nos pasa muchas Las tenemos rubias Parece que no tienes pestañas Pero con un poquito De más Uy Con un poquito De máscara El efecto Cambia totalmente Siempre Haciendo como Un ligero movimiento De zig zag En lo que es El nacimiento De la pestaña Ahora lo que vamos a hacer Es un poquito De rubor De colorete Para Para Alegrar un poquito El rostro Entonces Siempre Como ya hemos dicho Otras veces En lo que son Con las manzanitas De la cara Nos aplicamos El rubor Y como de lo que se trata Es de ir natural Yo siempre He utilizado Esta crema Que a mí me encanta Esta es de Elizabeth Arden Que es una especie de pomada La de 8 horas Y para hidratar los labios Y dejar ese efecto Como si fuese Un gloss Incluso podríamos Darnos Aquí en lo que son Las mejillas Y hacer como un efecto De iluminador Pues ya está Como veis No tenemos excusas Para no estar en forma Y para no salir Pues guapas Del gimnasio O por lo menos Con buena cara Para ir a tomarnos ahora Una cerveza Que es lo mejor De hacer deporte El rato de después Os espero en el tocador De Patri Próximamente Con nuevas sorpresitas Muchas gracias